y como pueden ver aquí tenemos nuestro allí casi 51 para así hacerle restablecimiento de fábrica ya que no sabemos el código o el patrón entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle a pagar si le damos a pagar y nos dice que debemos poner nuestra contraseña lo que vamos a hacer que vamos a dar botón bot de power y volumen abajo al mismo tiempo le vamos a ir dando para que no se no apague la pantalla y aquí no va a salir ser el cuadro que dice que mantenga pulsado las teclas de volumen a bajar y power para que se reinicie una vez se reinice soltamos power vamos a darle a power y ahí no va a salir lo que viene siendo el menú de restablecimiento aquí lo que vamos a hacer con la tecla de subir y bajar lo vamos a dar ayer le vamos a dar a volumen a power le damos abajo le damos a yes con volumen con power y ahí el teléfono se nos va a reiniciar y no va a borrar todo solamente ahí tenemos que esperar un momento breve para que así el teléfono se restableca los valores predeterminados y así este poder quitarle la cuenta de google si sube con la cuenta de google el cual estaré subiendo un vídeo de cómo quitar la cuenta de google también a este mismo canal ahí solamente tienen que ser pacientes y esperar que el teléfono concluya con el reinicio pueden verlo ahí ah